este es el inversor inverte cuasi sinusoidal un inversor que convierte todo en la casa inverte pero este modelo es de onda cuadrada aquí tiene su entrada de paneles solares tiene positivo y negativo y una toma media que la utiliza de control para poder estabilizar el voltaje que entre los paneles perfecto y mantener la onda cuadrada o cuasi sinusoidal estable sin esta parte que está aquí los motores trabajarían más lento esto es como una especie de corrector de onda cuando controlamos parte de voltaje por aquí este equipo utiliza 160 volt aproximadamente de entrada de paneles solares al igual que el otro equipo tenemos este mismo equipo que es si no se da altura no necesita nada de esto porque si no se da me da las prestaciones para el control de voltaje de salida un equipo de verdad que sumamente eficiente fuerte para muchas condiciones aquí tenemos el control de corriente aquí tenemos un time que puedo programar para activar y desactivar el sistema en cada en cualquier momento este equipo cuando aprende lo primero que hace es que entra directo tiene un contacto al interno para que toda la potencia no pasa por el equipo y luego a los 5 10 segundos entonces continúa la energía eléctrica ya aquí llamamos de s2 ya no es ss2 sino la tecnología de s2 dispositivo solar de inyección interna es un equipo que no pesa nada mira para manejar 10 kilos piense con el miñique y agarrándolo por aquí nada relativamente a que el equipo ya el equipo hay encendido un superaparato de s2 este es el hermano de este equipo que está aquí en este equipo también lo hacemos en la otra casa usamos esta caja aquí para improvisar pero puede hacerse aquí como puede hacerse en la otra y tampoco hay problema este equipo el otro pueden estar en la misma configuración la misma forma aquí una pantalla de entrada y una pantalla de salida para el motor de monitorear el voltaje